Siendo una intimidad, y siendo una gente que ni yo soy. Con el alma ya queda el sol, sin saber dónde ir. Soy el niño, su mano, su mano, venió a mí. Ahora soy el libre, ahora soy el libre, ahora soy libre. Gracias al Padre, por su humildad. Ahora soy el libre, ahora soy el libre. Ahora soy el libre, gracias al Padre, por su humildad. Adiós. 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 Adiós.